Hola Raúl, hola Pati, hola mi gente linda en casa. Bueno y en esta ocasión, Jimena Navarrete y Elizabeth Gutiérrez están protagonizando una novela de la vida real. Así que salí a preguntarle a la calle a la gente, que opinan sobre lo que está pasando y si ellos estarían dispuestos a pelear a su pareja. Elizabeth Gutiérrez y Jimena Navarrete están protagonizando un pleito por William Levy. ¿Usted alguna vez se ha peleado con un amante de su esposo o una ex de su pareja? No, yo no discuto eso. Un clavo saca a otro. Yo lo que determino, lo determino con mi esposo, no con más nadie. Si no hay amor, pues bueno, en definitiva cada cual puede escoger su destino sin necesidad de dejar de ser padre ni de ser madre. Yo no me bajaría por mi esposo, pero por William Levy sí. Bueno, la verdad que a mí no me pelearía por ninguno. Por ningún hombre me pelearía, la verdad. No creo que valga la pena por nadie. Claro que sí, o si no, me lo meto todos los dos en el cuarto y ya. No, realmente no. El problema sería de cada cual es que se mete en su problema. No, realmente. No creo que me rebajaría siendo yo la esposa a estarme peleando por ningún amante, ni mucho menos. Por mi hombre yo sí lo hago. Ah, no, no. Pues William Levy hasta yo también. ¿Cuál es el problema? Como ya vieron, Raúl, todas las mujeres opinan lo mismo. Y mi opinión es que cuando hay hijos y hay amor, pues uno es capaz de hacer cualquier cosa por amor. Así que regresamos a los estudios.